¿Qué es el encuentro sin fotos? No pasa nada porque haya fotos. Lo importante es que esas reuniones tengan contenido y no sabemos si lo tendrán. Por lo tanto, lo importante todavía no lo sabemos. Pero parece ser que este gobierno y este Lendakari no han entendido bien, siguen sin entender bien algunas de las críticas de la oposición. Lo cierto es que todo va demasiado despacio. Yo estoy ciertamente sorprendido de que pasen las semanas y se sigan posponiendo las medidas que Euskadi necesita para salir de la crisis. Estoy ciertamente sorprendido que incluso para poder hacer una reunión hayan pasado unas cuantas semanas. Y estamos ya casi en junio. Han pasado ya casi seis meses del cambio de gobierno. Y seguimos como estábamos hace cinco meses, con un Lendakari absolutamente solo y un gobierno que no sabe por dónde tirar y un gobierno desnortado. Por lo tanto, pasan las semanas y se siguen sin tomar las decisiones que Euskadi necesita. Reforma fiscal, plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, plan para el redimensionamiento y la racionalización del sector público empresarial, etc. Esperamos en todo caso que el Lendakari deje deje de marear la perdiz, se centre y nos diga qué es lo que propone y pretende. Porque a día de hoy resulta que casi se conocen más las propuestas de UPyD que las propuestas del gobierno vasco. Que no sabemos si lo que quiere es hacernos perder el tiempo, ganar tiempo para no se sabe qué o no se sabe exactamente qué. Pero lo cierto es que se siguen posponiendo los asuntos y las decisiones. Y nosotros queremos que nos concrete sus medidas para poder posicionarnos. Y si estamos de acuerdo con algunas de ellas para poder decirle que sí, señor Lendakari, estamos de acuerdo con esta medida o con esta otra. Pero si no las concreta es imposible que podamos avanzar. El gobierno vasco y Lendakari deben hacer algo más, por otro lado, que reunir a los partidos políticos. Obviamente no basta con eso. Deben proponer, deben dialogar y negociar y deben asumir sus propias responsabilidades. Y deben proponer y buscarse apoyos. Y deben comprender que al estar en minoría tendrán que ceder ante las reivindicaciones de otro u otros partidos políticos. Y obviamente deben mostrar respeto a la oposición en lugar de insultarla. Esto también debería tener en cuenta este gobierno y algunos miembros del Partido Nacionalista Vasco. En lugar de llamarnos boicoteadores, es mejor que traten de arrimar el hombro y traten de facilitar las cosas en lugar de poner más dificultades. Queremos que en todo caso, lo que se acuerde, si se acuerda algo, sea ratificado por el Parlamento Vasco. Donde están representados los ciudadanos vascos. Queremos destacar, por lo tanto, la importancia y la previvencia del Parlamento Vasco. Es en el Parlamento Vasco donde se toman o se deben tomar las decisiones que Euskadi necesita. Y, por cierto, es en ese Parlamento donde el señor Urcullu, donde Lendakari, sigue estando solo.